Hola Géminis, hoy es viernes 26 de octubre de 2018 y las influencias planetarias de este viernes te inspiran a la reflexión en general. Separa un tiempo para aprender más de los pormenores técnicos de tu trabajo o la forma en la que lo estés desempeñando si estás en una posición nueva o si aspiras a encontrar un trabajo nuevo que requiere de mayores conocimientos de los que ya tengas. Si estás desempleado o desempleada, por lo tanto, intégrate en algún curso complementarios de estudios interesantes y supérate profesionalmente. Para triunfar, descarga tu energía en algo positivo y el éxito estará garantizado para ti. No te pongas a estar pensando en cosas que no tienen solución ni facilidad para realizarse. Sobre todo, dale vuelta a la hoja del libro de tu vida, sobre todo de una relación que pudo no haber sido tal y como esperabas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si estás saludable, trata de mantenerte así, cuidándote y no haciendo nada indebido. Tu salud está en un estado óptimo, pero esto no quiere decir que debas arrojar por la borda tus ejercicios ni tus planes de salud. Sigue haciendo las cosas como las estés haciendo. En el trabajo, aunque parezca que todo marcha a pedir de boca, debes continuar tus esfuerzos y no dar nada por terminado hasta recibir respuestas a tus planteamientos, demandas, opciones y exigencias justas en tu trabajo. También, si estás buscando un trabajo complementario o simplemente no estás trabajando y necesitas uno nuevo, intenta buscar en sectores que te hagan más feliz. No busques un trabajo por buscarlo. Tiene que ser algo que realmente te llene, que realmente te complemente a tu personalidad siempre tan abierta y dinámica. En el dinero, no firmes ningún documento legal hoy sin revisar bien la letra pequeña o consulta con un abogado o un amigo o amiga que sea entendido en cuestiones legales si no estás familiarizado o familiarizada con el lenguaje escrito del mismo. Por otra parte, puedes recibir indicios equivocados respecto a un negocio en el que puede haber varias personas involucradas y en donde exista dinero tuyo. Por lo tanto, intenta no comprometerte a nivel económico en nada importante hoy. En el amor, podrías sentirte algo desconcertado o desconcertada o con cierta sensación de desubicación en una situación sentimental que no está sucediendo tal y como tú pensabas, no como tú tenías planificado. Sin embargo, te darás cuenta de que es lo mejor ya que ahora te encuentras en el medio de un ciclo de importantes y reveladores declaraciones amorosas. Estás en una etapa en la que, por ejemplo, si ya tienes pareja estable, si estás en pareja, descubrirás que todavía hay más cosas por conocer de esa persona con la que compartes la vida. Te animo a que potencies la comunicación con ella o con él, que vayáis a algún lugar tranquilo, que empecéis a recordar el pasado, cómo empezasteis, cómo os conocisteis y seguro que la visión de esa persona que tiene de ti puede ser diferente, no negativa, sino mucho mejor, que te sorprenda la forma en la que hable, la forma en la que se exprese. Si estás soltero o soltera, hoy tendrás un día muy interesante en el que, por ejemplo, descubrirás que el amor tiene muchas caras y que cada vez que surge es diferente. Puede ser o muy hermoso o una prueba de vida, pero ahora descubrirás que estás por encima de todas esas cuestiones que has aprendido de las lecciones del pasado y que puedes ser feliz conociendo a tipos de personas muy diferentes a ti. Te gusta la variedad, pero sí que te gustaría entrar en una relación estable pronto. Esto se liga también con el hecho de que hoy tu nivel energético es moderado y eso puede hacer que estés más pensativo, más mental de lo habitual. La situación positiva que tienes que potenciar son los nombres que ahora te vienen a la mente y que no debes desatender ni descuidar. La situación negativa que tienes que evitar es también, sobre todo, conceder demasiada importancia a lo que no la tiene, hacer un drama de algo que está solucionándose o de una situación que es más sencilla de lo que parece. También cuidado con perder tiempo tratando de convencer a una persona fanatizada o ignorante. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Aries, tienes un día fantástico, divertido. Si necesitas algún consejo de trabajo o de alguna empresa, hoy Aries te puede ayudar. En segundo lugar, con Capricornio, tienes un día técnico. Te puede ayudar a superarte, a hacer cosas diferentes, a ver las cosas desde una forma mucho más estable. Y en tercer lugar, con el signo de Cáncer, hoy tienes un día muy familiar. Si tienes tu pareja que sea del signo de Cáncer, hoy sentirás como una unión familiar mucho más estable. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Pisces, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que conozcas tu destino gratis todos los días. También puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y sobre todo Géminis, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!